El día de los Jundors, ¿qué vamos a llevar? También los monitores, no les alcanza a los güeyes pa' más Un cordial saludo pa' los Jundors Raúl López te saluda con cariño y sentimiento Ah, y este señor Bobby Pérez Uno de los grandes arreglistas de Colombia De Cartagena de Indias Lo vas a grabar, pero lo vas a sacar completo No me va a hacer la jalada que no lo sacas No, qué bárbaro Nada más sacas todas mis pendejadas que digo Pero saca mejor una melodía Saca al público, a mí para qué Para siempre el trompo hacia la banda de la leche Oiga maestro Bobby Pérez Esta es una linda melodía De un compacto que viene en camino Se llama y nos dice Escapémonos Escúchalo nuevo Dice Escapémonos He soñado tantas veces contigo Ya no sé qué hacer Solo pienso en entregarte mi cariño En cada amanecer Cuando no sé lo que guardo en silencio Que me hace atremecer Un amor que quiere estallar en mi pecho Cuando te puedo ver Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas me está matando No soporto las ganas de acá Señora Verónica Mi compadre Mi compadre Mi compadre Como se llama Escapémonos Al mundo solo para los dos Escapémonos Donde solo exista nuestro amor Escapémonos Sin pensar motivos Sin pensar motivos Escapémonos Escapémonos Dice Donde seamos un solo corazón Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes El genio ¡Solidero latino! ¡Mense María! Los hijos de Chambó están de fiesta ¡Javi Osile, papá! ¡Aquí! ¡Patecoba Raúl López Obró! ¡Patecoba Raúl López Obró! ¡Jonata! ¡Jonata! ¡Jonata, mene de delante! ¡Jonata! ¡Gorrito, bonito, bonito, bonito! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!